Y voy a estar trabajando, además me voy a dedicar por completo a escribir, que siempre me ha apasionado cuando he escrito mis libros en condiciones muy difíciles, porque estoy trabajando en este asunto, este asuntito, y voy escribiendo en la camioneta, me levanto temprano a escribir, en la noche le agradezco mucho a Laura, que lleva años conmigo y con el paso del tiempo y además por el béisbol precisamente me afecté este dedo, porque me tiré a agarrar una línea, hice una atrapada, pero me quedó la mano abajo y no me compuse el dedo. Entonces, ya sólo Laura describe, descifra, pero me voy a dedicar a eso. Les decía que cada vez que escribía un libro, este último, gracias, que lo escribí como un año, en un año, tenía que entregarlo en diciembre del año pasado a la editorial. Me apasionó, o sea, todos los libros que escribía me apasionaban. Recuerdo uno que hice que me apasionó menos, que fue cuando nos hicieron el segundo fraude en el 12 y que quedaron nuestros simpatizantes, no todos, pero sí los dirigentes muy desilusionados, muy desmoralizados, casi todos diciendo no se va a poder, así no se va a poder, las cartas están marcadas, los dados están cargados, va a ser siempre fraude y fraude y fraude y siempre va a ser con el aparato del Estado, con dinero, van a comprar los votos, lo que hacían. Entonces, había un ambiente de desánimo. Ahorita vamos a traer otra vez al maestro Félicer, a ver, verlo buscando. Y escribí un libro que se llama, en ese tiempo, fue pasando la segunda elección presidencial, yo también tenía ganas de retirarme y no volver a ser candidato y llegué a escribir un texto borrador diciendo que quería imitar ser como Juárez, como Madero, como Cárdenas, y que no había yo podido o no había yo sabido hacerlo y que me retiraba, no de la lucha. Me retiraba de ser candidato, no iba yo a volver a ser candidato a nada, a nada y iba yo a leer ese texto en el Zócalo y ya estábamos formando Morena, creando Morena y que me iba yo a dedicar a eso, pero que ya no iba yo a ser candidato a nada, porque me molestaba mucho, 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 ahora ya lo puedo decir, que mis adversarios decían que era yo un ambicioso, vulgar, que estaba yo obcecado con ser presidente, que era lo único que me importaba. Me acuerdo que me recetó un editorial El País, ¿saben cómo lo titularon? Obrador, un lastre. Claro que les contesté de inmediato porque ya había en redes sociales. Ese era el ambiente. Entonces, dije no, los voy a mandar al carajo y les voy a demostrar de que no soy un ambicioso vulgar, que lucho por ideales y lucho por principios. Pero después lo pensé más y dije todavía hago falta, vamos de nuevo y un poco también, porque la política es razón y pasión. No se pueden hacer las cosas importantes en la vida sin razón, pero es indispensable la pasión. A veces las cosas grandes que valen la pena se hacen con mucha pasión. Entonces, imaginaba yo y me afectaba mi orgullo propio el imaginar cómo iban a brindar en las colonias de los potentados, porque ya me iba yo a hacer a un lado y decía yo entre mí, no les voy a dar ese gusto, no, yo me voy a ir cuando lo decida el pueblo. Entonces, escribí un libro que se llama No decir adiós a la esperanza y en ese libro hay un poema. Ustedes saben que el maestro Pellicer era bolivariano, Lenita lo sabe muy bien, Carlos admiraba a Simón Bolívar y hay una parte, ahí está en el libro, es un poema que le dedica a Bolívar que puse en ese libro. Y bueno, siempre escribir me ha apasionado y yo espero que ahora que me voy a Palenque y que voy a hacer este libro, que me va a llevar tres, cuatro años, porque es una investigación, me va a llevar mucho tiempo, me apasione y que me ayude a compensar el que ya no voy a tener la actividad que por años he llevado a cabo, porque es así cortar de tajo con una actividad de lucha desde hace décadas y ya no quiero saber nada de la actividad política.